Hola gente de la central, otra vez es jueves sí, y si no te gustan mis vídeos, pues me vale mal, es porque estoy en México, cabrones. El tema de esta semana son despedidas, yo me despedí por partida doble en España esta vez, me despedí en mi casa, que me regalaron este libro de la literatura mexicana, que todavía no me he leído, pero me lo leeré. Por cierto, ya leí la dedicatoria muy bonita, en serio. Y también me hicieron una tarta, y después, como tuve que pasar por Madrid, pues tuve la oportunidad también de despedirme de mis amigos lluvies madrileños. Un saludo, les quiero, les amo, Chusita, te ha sido un hijo, no, es mentira, pero tú sabes que te quiero. Y después de pasar por esas despedidas, que son muy tristes y no queremos hablar de ellas, ¿no? Pues pasamos a las bienvenidas. Llegué aquí la semana pasada, o sea, el miércoles pasado, a las 6 de la mañana, súper cansado, 12 horas en avión, sí, 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 nada agradable. Por suerte, me vino a recoger Pulisteria al aeropuerto, y me llevó a comer comida mexicana. Sí, lo primero que hice nada más llegar aquí fue cambiarme de ducharme, porque estaba oliendo a choto, y después fuimos a desayunar comida mexicana. Probé el pozole, probé las tostadas, y probé las quesadillas. Y también bebí agua de horchata y agua de otras frutas, cuyos nombres no me acuerdo, pero me acordaré, porque estaban jodidamente buenas, ¿sabes? O sea, estaba buenísimo. Y sí, si se lo están preguntando, me enchilé, quiere decir que me picó montón la lengua y la boca después de comer, pero coño, qué bueno estaba todo. Y después de ello, pasé todo el día en el DF, pasé por Coyoacán, muy bonito, me encantó, me pareció todo muy auténtico. Y bueno, y en Coyoacán tuve la primera oportunidad de probar unos tacos al pastor. Y después de pasar todo el día en el DF, agarré el camión. Sí, estuve practicando eso de decir agarré el camión en vez de decir coger la guagua, porque eso aquí en México puede sonar un poco extraño. Así que agarré el camión hasta Cuernavaca, donde estoy viviendo ahora, súper feliz. Como habrán notado ya, tampoco he estado muy activo en YouTube, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en ninguna parte, en absoluto. Básicamente, porque es que desde que he llegado no he parado de hacer cosas. Por ejemplo, el sábado pasado tuvimos la oportunidad de ir al pueblo mágico de Tepoztlán. Adquiere esa denominación porque se dice que ahí hay como una especie de energía. Es como magia en el ambiente. Me quedan contigo. Después nada más de llegar, lo primero que hicimos fue subir una montaña súper alta. De hecho, nos pasamos como 20 minutos haciendo senderismo cuesta arriba. ¿Qué digo 20 minutos? Fue media hora. Estoy mintiendo. Fue media hora. Pero mereció la pena. Hey. No deja de pasar gente por el pasillo, ¿sabes? Y nada más llegar arriba con lo que me encontré fue con esto. ¿Luis? ¿Eso? ¿Luis? 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 Sí. Con esos bichos peludos y bastante confianzudos que se te meten dentro de lo que viene siendo la maleta. ¿Este chavo? Ah, el... ¿Cómo se llama? ¿Pol? ¿Pablo? Ah, sí. ¿Pablo? Sí. Y uno de ellos me mordió el hijo de la ramputa. Igualmente, después de subir, pues todo tiene que bajar. Así que bajamos todo lo que habíamos subido y acabé con las piedras temblando. Y nada más volver al pueblo, pues tuvimos la oportunidad de ir a un mercado típicamente mexicano. Donde por el módico prese de 53 pesos que viene siendo como unos 3 euros más o menos, me comí un taco así de grande, una quesadilla así de grande y una mirinda. ¡Flipa! Por si no lo han notado, gente de España, aquí las cosas son como un poquito más baratas. Un poquito bastante. Después del mercado, fuimos a probar las famosas nieves de Tepoztlán. Y no solamente me llamó la atención los diferentes tipos de sabores, que yo no sé si en España existirá esto, pero es que había helado de tequila y sabía efectivamente tequila y si te lo tomas, creo que te emborrachas. Sino además la decoración de lo que viene siendo la heladería en sí. Más calaveras. Estoy de... esto es una heladería, ¿sabes? Y creo que 5 meses se me van a hacer muy pocos para estar acá porque quiero ver todo. Voy a estar haciendo actualizaciones de este estilo, diseñando cositas y excursiones que vaya yendo por México. Y también hablaré de mis impresiones sobre la cultura y la gente aquí, por supuesto. Así que no te olvides de seguirme en mi canal. Independientemente de eso, no te olvides de puntuar, comentar, preguntarme lo que quieras, ponerle favoritos si te ha gustado mucho el vídeo. Y yo les veo el jueves que viene aquí, en la central, ¿vale? Bueno, ¡Chao! ¡Wuuu! ¡Wuuu! ¡Pa!